Quítate a chingar tu madre para allá A mí no me interesa que me estés saludando hijo de tu puta madre Ya me levanté para que me estén dando cortesías, pendejo Dijo no cero, ¿qué le sirvo? ¿A qué le sirvo? Dice el pendejo, ¿qué vendes? ¿Qué vendes, sujeto de petróleo? No, vendo café Le traigo uno Le traigo uno Puta madre, uno No, tráeme tres Tres, ajá, uno para mí Otro para ti Y otro para tu chingada madre El mesero, tú lo pediste así, ¿no? Yo lo que me pido El mesero muy amablemente fue y se los trajo, se los tomó Y lo le dijo Se los tomó y dijo, mesero, ven para acá ¿Qué se le ofrece? Otra vez tu mamá Tráeme otros tres cafés Para las mismas Para las mismas Una para mí Otro para ti Y otro para tu chingada madre El mesero se lo jodió, dijo, para la otra Si lo agarro, amable El chaparro, cabrón, se aguantó mucho Y le dijo, mesero Y desde allá le gritó, ahí voy Hijo de tu puta madre Verás Bájale de huevos que se te amarilla el pan ¿Qué quieres? Tráeme tres cafés ¿Para los mismos? Ajá, para los mismos Uno para mí Otro para ti Y otro para tu chingada madre No lo acabó de decir Cuando, plá, plá, plá Lo abarató, cabrón Lo puso de chingada Ya, para, hijo de tu puta madre Ya, para ¿Qué matrice me pusiste, pendejo? No aguantes una broma, pinche madre Tráeme dos cafés Ya, pendejo, dije dos Uno para mí Ya te dije uno para mí Así, uno para mí Yo otro para tu chingada madre Para ti Ya no Porque te alteran mucho